Desde el 25 de diciembre, el número de casos de COVID ha aumentado en 159% debido a la velocidad de contagio de la variante Omicron. Solo el último miércoles, 5.198 casos se confirmaron en el país. Y aunque las personas hospitalizadas bordean los 4.000, las unidades de cuidados intensivos empiezan a colapsar, sobre todo en el norte del país. En el norte del país tenemos cifras de ocupación por encima del 80% en La Libertad y por encima del 90%, inclusive casi el 100% ya en Lambayeque y también por encima del 90% en Piura. Acá en Lima más o menos estamos alrededor del 75% de ocupación de las páginas de cuidados intensivos. Carlos Lescano, director de la Sociedad Peruana de Medicina Intensivista, resaltó la importancia de la vacunación, pues aseguró que sus colegas vienen recibiendo, en su mayoría, personas que se negaron a inmunizarse contra la COVID. Estos pacientes no vacunados suelen ser pacientes que están en promedio, más o menos entre 20 a 40 años, pero van en un rango que van desde los 18 años que vemos los médicos intensivistas de educa hasta los 65 años, más o menos. Pero ahí también hay un pequeño grupo de pacientes vacunados, ¿no? Pero tienen la característica de tener diabetes mellitus, obesidad mórbida, hipertensión u otra enfermedad. Lo que también está incrementando y preocupa a los padres de familia es la ocupación de camas UCI de niños. El especialista explicó que aunque Omicron es menos letal, la gran cantidad de casos podría saturar el sistema de salud. Por ejemplo, mientras que un paciente de Delta infecta a 625 personas en cuatro líneas de contagio, un paciente de Omicron lo hace con 10.000, provocando a la larga que haya una mayor ocupación de camas hospitalarias y de cuidados intensivos, por lo que no debemos bajar la guardia y continuar con las medidas de prevención necesarias.